No, no en este, sino que en el periodo final del grupo Los Flops hicimos un viaje hicimos un viaje al Ecuador que nos fue precisamente una gira fuimos a devolver una camioneta teníamos unos amigos, estos amigos de San Alfonso que habían traído, habían vivido en Ecuador muchos años y que habían traído entre todas las cosas venía la famosa camioneta que venía con todos los papeles malos entonces aquí en Chile la aduana dijo que tenía que si yo podía estar seis meses adentro pero había que llevarla de vuelta y los voluntarios fuimos a Los Flops para llevar el cachito para allá y eso fue una experiencia realmente muy linda, muy bonita porque significó cruzar todo el desierto chileno el desierto peruano después y la gran diferencia entre el desierto chileno y el desierto peruano es que el desierto peruano tiene una riqueza arqueológica pero impresionante o sea, cada 50 kilómetros uno se encuentra no solamente a veces con las ruinas de algún templo sino que a veces con ciudades enteras y fue en uno de estos lugares cerca de Trujillo, en el norte del Perú donde estaban estos dos templos que se llamaban las Huacas del Sol y de la Luna en ese lugar yo empecé a escuchar las primeras notas de esta canción y de hecho finalmente le puse Huacas del Sol y de la Luna esta es la noche en que la magia y el misterio me he llamado son tus ojos oscuros de la ventana azul y abierta mis senderos elevados son tus timores sueños de plata fue aquel día noche tierna y un amanecer que partió a los archivos siderales les pregunto si te volveré a encontrar y noche larga caminar sin ver una señal pregunto acaso fue el tomar así la estrella súbita fugaz pero lo metí mujer que no dijiste adiós queriendo compartir la eternidad detrás del tiempo hay en su manchado castillo las hadas bordando el cielo y amar fabrican sueños para que hablar del misterio de la brisa y de poder noche serena rubio calido de huesos calcinados por el fuego de ayer se esparcirán una vez más por el espacio y partiré contigo al sol cuecas del sol y de la luna solo un grito de sal que arruche aquí al desierto del Perú con su sendero borboliento tus pies son la esperanza y una virtud perdida hasta de que preciosa roja con su sendero borboliento con su sendero borboliento con su sendero borboliento a los archivos y gerales les pregunto si te volveré a encontrar con su sendero borboliento con su sendero borboliento con su sendero borboliento